La declamación La declamación es un género de la oralidad. La declamación consiste en la lectura de un texto en voz alta, utilizando los recursos paralingüísticos y no verbales de la comunicación oral. Se puede denominar declamación a cualquier acto de hablar en público con particular fuerza expresiva. La declamación suele asociarse con la lectura pública de textos literarios, pero este género también incluye a otras situaciones de discurso. Tenemos que considerar que dentro de la declamación tenemos los elementos verbales, los cuales son un conjunto de aspectos relacionados con el uso del lenguaje, utilización de frases completas, coherencia y cohesión en el mensaje, seguridad en la locución, entre otras. También encontramos la utilización de recursos paralingüísticos, tales como la entonación, utilización correcta de pausas y silencios, la articulación, la modulación, entre otros. De la misma manera, también están insertos dentro del género de la declamación, la utilización de recursos no verbales, tales como las expresiones faciales, desplazamientos en el espacio, contacto visual, aproximación y lejanía corporal con el interlocutor. En mi pequeña casa comenzó la patria. Allí todos gritaban por las noches cuando el puño, el puño del alcohol caía sobre el rostro de mi madre. Allá, en la esquina más dolorosa de mi sangre, comenzó la patria. La escuela vino después, también la patria estaba allí, avergonzada, humillada, ocultando los rincones más apartados, sus pies descalzos. Y la patria me miraba desde mis propias pupilas, desde mis manos vacías, mis manos vacías. Y mi maestra, mi maestra me mostraba una escuela llena de árboles frutales, una escuela poblada de altas campanas, una escuela linda, una escuela feliz, una escuela feliz, feliz, feliz. Pero yo, yo tenía que regresar en las noches a mi casa. Y ahí, ahí estaba la patria, en el pan para dos que nunca daba para los demás, en las pupilas de mi padre, abiertas como dos diablos encendidos en medio de mis hermanitos. ¡No, señores! ¡No! ¡La patria no solo estaba en los salones, ni en los discursos de los presidentes, ni siquiera en la bandera y sus colores! Yo, yo encontré a mi patria, tirada en mitad de la calle, yo la vi desgarrarse por coger un pedazo de carne y otro tanto de pan. Sí, lloré su tragedia, la lloré mil veces, porque teniendo hambre, se comió su libertad, se comió su libertad. ¡No me mientan! ¡No me mientan! ¡No me mientan a mí ahora! ¡No me mientan! ¡Yo vengo en nombre del obrero, en nombre de mi padre y su vicio pagado con la desnudez de sus hijos, en nombre de mi madre y su voz callada, en nombre de mi patria estrujada por manos sin salario! ¡No! ¡No me mientan! ¡No me mientan! Mi pueblo, mi pueblo quiere su paz, ellos quieren su paz, quiere que sus niños rían, jueguen y salpiquen como las gotas de rocío al alba. En nombre de mi patria, ciudadanos del mundo, pido la palabra. Gracias. Un mimo es un actor que se vale de su cuerpo, gestos y movimientos para llevar a cabo su actuación, prescindiendo completamente de la palabra. El mimo y los representantes famosos de la pantomima son herederos de la tradición griega, donde mímica significaba imitación de todo. El mimo se expresa imitando la vida y para ello emplea todos los elementos de su cuerpo, con los cuales transmite la información. Para lograr su propósito, el mimo necesita de un entrenamiento exhaustivo, ya que su cuerpo es su instrumento de expresión. La mímica se vale de códigos específicos y de la técnica para concretar su rutina. Un mimo está sujeto a sus técnicas y códigos. Debe ser claro y visible en sus movimientos y gestos para ser entendido rápidamente por el espectador. El trabajo del mimo se basa en tres elementos fundamentales. La postura corporal, los gestos de la cara y los gestos de las manos. La postura corporal son las diferentes posturas que adopta el cuerpo y sirven para expresar las diversas emociones. Los gestos de la cara, el mimo emplea todos los músculos de su cara para representar los distintos gestos y establecer la comunicación. Las posturas y movimientos de las manos permiten al mimo comunicar muchas emociones y estados por sí mismas. Debido a su lenguaje corporal, la mímica o pantomima es un lenguaje universal que puede ser comprendido por cualquiera sin la necesidad de palabra. Los gestos de la cara y los gestos de la cara y los gestos de la cara. Los gestos de la cara y los gestos de la cara.